El aviso de cambio de carril detecta la señalización de la carretera y predice la trayectoria del vehículo mediante una cámara diseñada específicamente. Si el vehículo cambia de dirección y cruza una línea sin utilizar los indicadores de dirección, suena un aviso auditivo similar al ruido de una sección de una carretera con surcos y el indicador de «se ha cruzado al otro lado de la línea» se pone rojo en el cuadro de instrumentos para avisar al conductor. El sistema está activo con más de 70 km por hora y se detectan líneas. Se activa desde la pantalla multifunción.